La vejez es probablemente una de las etapas más duras de la vida. Los cambios físicos y psíquicos son irremediables. Para entender este proceso, la profesora de la UNED, Mónica Rodríguez Zafra, publica el libro Psicología y psicoterapia de la vejez, un trabajo de análisis donde se estudian la dimensión existencial, la física y la psicológica desde un enfoque humanista. Los llamados deterioros o déficits psicológicos que se pueden encontrar en una persona ya mayor, como problemas de memoria, problemas para asociar determinadas claves, no son absolutamente ni irreversibles ni irremediables. Hay unos procesos de entrenamiento y hay una plasticidad neuronal que permite que si la persona se encuentra activa, sigue activa. Y cuanto más activa haya sido en su vida, mejor. Pero si empieza actividad después de lectura, de tareas de entrenamiento de la memoria, ir a centros de mayores, todas esas habilidades se pueden recuperar. No es irreversible el proceso y se puede hacer algo, los mayores pueden hacer algo por aminorar y prevenir un proceso de deterioro, bueno, pues que es inevitable con la edad. Psicología y psicoterapia de la vejez propone una visión tradicionalmente poco estudiada en el ámbito profesional. Si bien es cierto que el deterioro personal es innegable, el libro ofrece una mirada positiva de la última etapa de la vida. Un momento en el que ofrecer a los demás la sabiduría que otorga la experiencia, lo que no se transmite por instinto, vivencias a disposición de familiares y amigos. La nada desdeñable tarea de transmitir a los jóvenes lo aprendido en el pasado. Poder ver con paz su propio proceso vital desde que eran niños hasta ahora y poder ver también con la misma paz y la misma serenidad la problemática en la que se encuentran, bueno, pues los jóvenes, los jóvenes actuales. Si eso son capaces de hacerlo las personas mayores, con ayuda o sin ayuda, porque hay una gran sabiduría en las personas mayores, eso es una enorme ganancia. Pero yo iría un poco más allá. La gran ganancia de la edad adulta de las personas mayores es que si bien durante la juventud y durante la madurez lo que hacemos las personas es más incorporar conocimiento, saber cosas, la gran ganancia de la edad de los mayores es convertir todo ese conocimiento en sabiduría. El último apartado del libro está centrado en la dependencia. Un capítulo dedicado a aquellos que asumen renuncias personales para cuidar a quien lo necesita. El libro aborda al cuidador, se preocupa por entender sus vivencias y las consecuencias de su dedicación. No es fácil aceptar la dependencia, por eso hablábamos que dentro de las pérdidas que se producen en la vejez está la pérdida de la propia autonomía y es importante afrontar esto de cara a cara. Es un proceso que puede desencadenar en el principio muchísima rabia, muchísimo enfado, querer arreglármelas por mí mismo, pero que si poco a poco puedo ir aceptando la ayuda de los demás, puedo aceptar la ayuda de mis hijos que me tienen que ayudar en esta dependencia, puedo agradecer todo eso, puede al revés, no convertirse en algo desagradable, sí doloroso, pero no desagradable, sino todo lo contrario, en algo muy gratificante, de sentirse muy agradecido a la vida por poder recibir la ayuda de los demás y poder establecer una comunicación con los hijos o con los nietos muy profunda. Psicología y psicoterapia de la vejez, un trabajo para entender esta etapa con sentido propio, aprovecharla y proyectarla a los demás.